El Gobierno local llevará al próximo Pleno de la Corporación varias medidas de ayuda al comercio local. Una de ellas es la ampliación del presupuesto hasta 60.000 euros de la línea de subvención para la contratación de personas sin límites de edad. Está previsto que, tras pasar por el Pleno del 28 de mayo, las bases se aprueben mediante un decreto de alcaldía en junio para poner en marcha esta medida de forma inmediata. Vamos a incrementar esa partida de ayudas al empleo con hasta 60.000 euros con el objetivo de que todas aquellas empresas que vayan a contratar a un ciudadano de la localidad, en este caso da igual la franja de edad a la que esa persona se pueda incluir, anteriormente estaban los que tuvieran más de 55 años, los menores de 30, en este caso vamos a quitar esa limitación, cualquier persona ciudadana de Coim que entre a trabajar y que le haga un contrato de un año a jornada completa obtendrá una subvención del Ayuntamiento de Coim de 4.000 euros y si es a media jornada una subvención de 2.000 euros con el objetivo de intentar ayudar a todos esos comerciantes o a facilitarles la contratación de todas aquellas personas que desgraciadamente y motivadas por esta crisis sanitaria y ya crisis económica tenemos en nuestro país y por lo tanto también en Coim. Por otro lado también está la línea de bonificaciones de hasta 2.500 euros para nueva licencia de apertura y obras de mejora que cuenta con un presupuesto total de 35.000 euros. Al igual que en la crisis del año 2007 vimos que en nuestra localidad hubo muchas personas que trabajan por cuenta ajena que en su momento se quedaron en paro y que optaron por el autoempleo, por lo tanto abrieron negocios y de esta manera estamos convencidos que con esa ayuda tanto a aquellos empleados que vayan a contratar como para los distintos impuestos que se generan o se ocasionan cuando abren una actividad pues es una manera de apaliar esos gastos que tienen que hacer frente y por lo tanto ayudarle y que con el objetivo de que cuantos más negocios se abren en nuestro municipio pues mejor, mejor por la reactivación económica y mejor como no por esa mejora del número de empleos que podemos tener en nuestro municipio. Otra medida que se llevará al Pleno será la modificación de precios públicos de Canal Coin Televisión para reducir en un 50% los costes de publicidad. Esto entrará en vigor a los 30 días de su publicación en el Boletín Oficial de la provincia a principios de julio. Lo que queremos es que con un costo reducido al 50% pues puedan salir a través de las cámaras de Canal Coin Radio y Televisión y a partir de ahí pues evidentemente hagan publicidad de su negocio y que por lo tanto pues evidentemente aumenten sus ventas que ahora mismo pues es muy necesario en nuestro municipio.